hola amigos como estamos bienvenidos a un vídeo y tomas para el canal con el día de hoy le traigo un método muy bueno para que ustedes puedan pasar sus coches de una manera fácil sencilla esto es para la persona de nueva generación solamente nueva generación y las personas que tienen que tener la parte de el modo libre esta parte de modo libre va a ser muy importante esta parte a muy importante esta parte porque no va a servir para hacer el buggeo de bueno para buggear no solo sin ayuda y después que el amigo nos pase el vehículo lo que vamos a hacer es sí o sí vamos a tener que tener un centro de presión en móvil para poder realizar este método hay que comprar este centro y dentro del centro bueno puede ser cualquiera el custom el normal dentro del centro vamos a comprar un coche en la cual tú vas a perder en esta ocasión el coche que voy a perder sería un lg rh8 como le dije tiene que ser bueno nueva generación tienen que tener el modo historia comprado que ahorita está de promoción y un vehículo en el vehículo que tú vas a perder en esta ocasión bueno yo sería mi lg lo compramos dentro del centro bueno ahí tengo un l y para que ustedes vean que lo estoy comprando igual ahí está el lg y poner última ubicación justamente en esta parte tener todos los las actividades puestas en el mapa ya saben venimos justamente esta parte de panel aquí en opciones de icono del mapa tenemos en actividades poner todas en mostrar personalizado mostrar todas ahora después de hacer ese la compra el centro de esa cosita hacemos un auto guardado para que aparezcamos en última ubicación ahora lo que vamos a hacer es venir justamente esta parte y vamos a iniciar esta carrera mucha gente me decía pero solamente tres contenido para pc 4 como verán ya tenemos disponible otra consolita para poder traer vídeos también para ustedes de nueva generación ya que muchas veces se necesita ayuda para cierto tipo de buggeo y literalmente hay que estar pidiendo ayuda a otras personas que a veces no tienen disponible porque trabaja estudia y sucesivamente ya vamos a poder traerle contenido tenemos aquí en la actividad vamos a iniciar automáticamente vamos a iniciar solo y cuando la actividad esté en 3 2 1 vamos a irnos al modo historia 3 2 1 flecha para abajo vamos a irnos con cualquier personaje y cuando la pantalla se ponga en negro botón ps venimos justamente a la parte de modo libre y le damos xxxx y reanudamos actividad y automáticamente vamos a regresar al juego y bueno ya hemos caído me estaba enviando la solicitud de amistad voy a darle panel voy a ponerme a activar pasivo hacha de voz incluyó porque había había bulla un poco y bueno que el amigo se vaya uniendo a nosotros porque nosotros hemos caído en una sesión online y como verán está el casino antiguo con el casino antiguo vamos a realizar este buggeo a ver como ver aquí tenemos el casino antiguo ojalá que el amigo se ingrese porque la sesión está llena literalmente y estamos en pasivo hay que ponerse pasivo porque si no te vayan a matar aquí tenemos el casino antiguo lo que vamos a hacer ahora vamos a solicitar el centro de presión de móvil pero hay que esperar que el amigo también se ingrese y bueno amigos aquí vengo a traerle nuestra tienda oficial del canal f y el store acá podemos encontrar toda la ropa exclusiva conjuntos con jogger jersey accesorios como lentes jogger paquetes con jogger y casco respiradores conjuntos y método de pago actividad de método de pago tanto como por paypal es tarjeta de amazon tarjeta de steam y bueno aquí tenemos también los precios como le dije anteriormente los precios son 10 dólares y el resto es decir que si tú quieres dos conjuntos te va a salir ya el segundo conjunto a 7 dólares y así sucesivamente también podemos tener paquetes de precios acá tengo muchos conjuntos ya actualizados que estoy trayendo y bueno de lo que me han mandado los clientes de lo que estoy realizando para sus cuentas acá tenemos también cuentas chetadas tatuajes también disponibles en el canal y tutoriales y muchos más ya saben cualquier contacto por discos o por instagram amigos ya el amigo se ha unido lo que voy a hacer entonces es solicitar mi centro como les comenté vamos a solicitar mi centro y bueno después solicitamos el vehículo el vehículo que vamos a perder en esta ocasión sería un lir h8 aquí también se encuentra el vehículo del amigo ya el amigo también tiene que pedir su centro de opresiones móvil y que esté en pasivo también para que no lo maten a ver aquí un poquito complicadito a ver nos ingresamos al punto azul flecha derecha no va a ingresar directo se va a salir el buqueado pantalla negra cuando tengamos pantalla negra el vehículo va a aparecer solo es como el buqueo de duplicar coche acuérdense va a aparecer el vehículo el vehículo buqueado en la cual lo hemos ingresado que sería el lg y nos vamos a suicidar apenas aparezca el vehículo panel se suicidan y el amigo tiene que ingresarse a su centro ojo tienen si el team está dentro es mucho mejor pero por la sesión como es pública que se encuentra afuera y cuando ya no hemos suicidado que el amigo se ingrese a su centro y que nos invite a él no tiene que invitar el amigo no tiene que invitar a su centro a ver hay que esperar la invitación del amigo porque su vehículo se encuentra por esta ubicación si no equivoco aquí está no vamos a subir el amigo nos invite a su centro aquí vamos a poderlo mover sin ningún problema ahí está el vehículo el amigo no va a invitar a ver porque hay demasiada gente a ver si no se encuentra ahí nos invitó panel y aceptamos la invitación del amigo aquí vamos a aparecer al costado del centro del amigo aquí puede ser que aparezca normal o se te quede la pantalla negra flasheando bugeada no hay problema ya aquí tenemos el vehículo ya aquí tenemos el vehículo seguro sin problemas ya que probando este bugeo a veces se quedó flasheando la pantalla negra y no me dejó mover pero en una de esas ocasiones también me dejó mover pero repito si en esta ocasión se te queda flasheando la pantalla negra no hay problema ya tienes el vehículo el avión antiaéreo canial y bueno con este con este método se puede pasar vehículos cualquier vehículo instalación aviones vehículos que literalmente no se pueden pasar con lo que es la parte de las instalaciones pero así con el coche del lago aquí estamos en play 5 ya que mucha gente me decía bro que no traes contenido para public 5 aquí estamos trayendo contenido y como le dije ya tengo otra consola adicional que me va a poder ayudar y aquí no ya no podemos mover y cuando no podamos mover vamos a correr vamos a correr como le digo si te si te deja mover a buena hora y si no te deja mover tierra juego o desconectas internet y cuando vuelve ya tienes el vehículo aquí no vamos a poner al costado voy a ponerme panel estamos en pasivo voy a ponerme detrás de mi centro y automáticamente me va a jalar el centro sin ingresarme porque no me va a dejar ingresar me va a jalar sin problemas y ahora hay que esperar que no salga la pantalla la pantalla negra que no desaparezca y va a aparecer nuestro vehículo bueno el vehículo ya almacenado como le dijo como le dije si no aparece al costado del centro y se te queda flasheando la pantalla ya el vehículo es tuyo y ahora aquí ya estamos listo el vehículo ya de nosotros no vamos a tener que suicidar ya el vehículo es de nosotros ya aquí no vamos a poder suicidar y si hacemos una simulación de compra el vehículo es de nosotros el bugueo es muy fácil venimos justamente esta parte venís con el catálogo y vamos a simular una compra para que ustedes vean que el vehículo que sería la toro una toro nos está regalando el amigo debería estar dentro del centro y ya sean amigos si te gusta este videito dejamos la casa y una suscripción para seguir trayendo más contenido nuevo método de pasar coches amigos muy fácil muy sencillo y para volver a intentarlo ya saben como el método de duplicar el centro lo pegas a la pared ingresas una facio y automáticamente o l y se va a almacenar en el centro y automáticamente repites de nuevo los pasos para que te pueda pasar otro vehículo el amigo y conmigo hasta un próximo videito mi gente nuevos